¡Qué maravillaba por todo lo que hacía! ¡A vos poniendo en una cruz! ¡A un pecador salvación en la ofrecía! ¡A un pecador salvación en la ofrecía! ¡Es el mismo poder, es el mismo amor que nadie vivió! ¡Qué maravillaba por todo lo que hacía! ¡Qué maravillaba por todo lo que hacía! ¡A vos poniendo en otra cruz! ¡A un pecador salvación en la ofrecía! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!